Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a poner en modo economizador nuestro PC. Vamos a ir al logo de Windows y pulsamos sobre él con el botón derecho del ratón. Luego ya con el izquierdo vamos a centro de movilidad. En estado de la batería, cambiamos alto rendimiento o equilibrado por economizador.